Hola, hola, bueno, bueno. Bueno, ahí estamos, sí, todo bien, prendiendo motores, muy bien, pues hola, que tal amiguitos, ¿cómo están? No, no me equivoqué de día, creo, no, no me equivoqué de día, el día de hoy voy a estar dibujando un ratito, ojalá que puedan caerle, y voy a estar avanzando el todopoderoso challenge sensacional de luchas, entonces, pues a ver, a ver cómo voy a estar hoy, como no avisé ni nada, a ver si no me quedo solito, pero bueno, básicamente es eso, voy a avanzar este reto que salió en línea de sensacional de luchas, yo lo confieso, eso, realmente nunca, nunca tuve un sensacional de luchas, ni los leía, ni nada, me llegué a topar, sí, pero con los de, los de José Guadalupe Cruz, sí, los del Santo y todo eso, pero nada más, nunca tuve ninguno, pero bueno, esta actividad se me hizo interesante, porque yo tengo un personaje que es una luchadora, y esa luchadora, pues le voy a hacer su cómic, y este, ay hola, cómo están, hola Rose, hola Isbal, ya estamos Meli y yo, bien atentas, oh, qué genial, muchas gracias, ahora con más contenido, gatuno, qué tal, ajolotitos, hola Val, soy Kaleb, hola Kaleb, cómo estás amiguito, qué tal todo, sí, pues les comentaba, el día de hoy va a ser más bien la onda del challenge, de luchas, y aunque bueno, yo realmente nunca, nunca seguí esta publicación, pues bueno, sí me gustan las luchas, sí, sí me gustan, sí, sí he ido, sí me ha tocado luchar en la escuela, llegar con el ojo morado, también tengo mi máscara, de hecho iba a ser este stream enmascarado, pero pero no se secó mi máscara, jajajaja, está en el tendedero, jajajaja, amiguitos, entonces, miren, también, además de avanzar el reto en vivo, la verdad ya hice un poco de trampa, ya avancé un poco, pues que sirva este stream para cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer, acerca de, ¿cómo se llama?, de Clip Studio Paint, que es justamente el, 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 este, el software que estoy utilizando, va, y, ¿qué más?, pues nada más, miren, lo que hice fue, eh, hacer muchas trampas, es que soy bien tramposo, ajá, ahí está, primero utilicé un modelo tridimensional en Clip Studio, es que la ventaja es que en Clip Studio, puedes, eh, traer assets, a ver, cambiamos la cámara, ándale, ahí estamos, ajá, y bueno, en Clip Studio es bastante sencillo, o sea, puedes importar modelos tridimensionales, y están en su sitio de internet, o puedes descargarlos de donde quieras, 3D, y hay de todo, hay edificios, hay, eh, ambientes, escuelas, edificios, hay, hay de todo, o sea, y todas esas librerías son, eh, pues gratuitas, eh, hay muy pocas que, que las vendan, y cuando las descargas, pues, eh, no es necesario, usarlas así, puedes modificarlas, entonces, eh, hola amiguito Edu, muchas gracias por estar aquí, saludísimos, mi buen Edu, entonces, bueno, ese modelo tridimensional, se puede, eh, pues mover, a, a, como uno quiera, modificarlo, no, no, no es precisamente esto un tutorial, no, para nada, eh, solamente, pues es para contarles, no, entonces, está bastante sencillo, porque, pues puedes modificar lo que quieras, del modelo tridimensional, puedes moverlo, rotarlo, girarlo, eh, cambiar el tamaño, posición, eh, todo lo que uno quiera, y entonces, eso, la verdad, faciliza muchísimo las cosas, eh, aún así, el modelo tridimensional, tiene errores, eh, sobre todo, por el rig, ajá, ay, saludos, y Dalian, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, hola, guau, gracias por no dejarme estar solo, eh, ajolotitos, dice, no val, no eres un tramposo, sino que eres un mega tramposote, si lo soy, si soy, de veras, eh, pero bueno, ese modelo tridimensional, realmente, está incorrecto, porque el rig, que es donde, donde, están las coyunturas del modelo tridimensional, pues no está bien creado, es decir, alguien sube este modelo tridimensional, y, al decirle a Clip Studio que es un humano, lo que hace es que lo trata de ajustar a los modelos que ya trae Clip Studio por default, entonces, ¿qué pasa? pues que las coyunturas están todas mal, nota, por ejemplo, en la cadera, eh, pues está ahí hecho un desgarriate, ¿no? entonces, eh, lo que hago es empezar a trazar encima de eso, muy ligero, aquí, le voy a subir la opacidad, pero realmente yo dibujo todo esto muy, muy ligerito, ah, ahí está, y después de ese primer esbozo, hago ya el bocetaje, así les llamo yo, ¿saben? primero le llamo esbozo, al que es como, más rápido, más leve, y le llamo bocetaje a cuando tú ya empiezas a seleccionar las líneas, y borras algunas, y dejas otras, y... ah, entonces, bueno, yo me entiendo, ¿no? esbozo, bocetaje, y lo genial de que sea digital, pues es que puedes esconderlos, bajarles la opacidad, etc., ¿no? he hecho eso, hice mi línea, el lineart, mira, ahí está, ahora, con el lineart, yo utilicé un pincel que me gusta muchísimo, de un sujeto en internet que se llama Jerry, y es una acuarela densa, entonces, eh, pinta, pinta de una manera muy sensual, me encanta, cómo pinta este pincel, pero pinta muy suavecito, entonces, lo que hago es, una vez terminado el lineart, duplico esa capa, para que quede más fuerte, ahí está, ¿alcanzaste a notar algo? yo no, ahí está, una vez teniendo el lineart, pues ya puedo esconder los bocetajes, el modelo tridimensional, y ahí tenemos el lineart, realmente no es negro, el lineart, sino que tiene un color morado oscuro, más o menos, me gusta mucho de ese pincel, que justamente guarda ese aspecto pintadito, ajá, es decir, no se ve como una plumilla, y en donde queda blanco o negro, nada más, no, aquí sí hay una gran cantidad de pasos intermedios, y mira, incluso queda, pues queda muy pintadito, no tengo una mejor palabra para describirlo, ajá, pintado, ahí está, transparentoso, ok, teniendo listo el son, me puse a hacer los flats, ¿qué onda amiguito Sade? gracias por estar aquí, después hago los flats, y bueno, los flats, es así como lo más aburrido de todo el universo, o sea, es como estar en el banco, esperando a que te atiendan, y que nada más vas a hacer un depósito, o algo, y que no avanzan los números, ni la fila, ni nada, es así de feo, los flats, de todo el proceso digital, es lo más, más aburrido, y que más me choca, pero bueno, pues hay que hacerlo, ni modo, pues ya que, jajaja, bueno, pero ahí están flats, tintas, pintaditas, ya pasamos el esbozo, el modelo tridimensional, ya está todo, y tengo listas mis layers, para hacer sombras y luces, ahora, quiero comentarles algo, si es que, quieren saberlo, es un poco técnico, pero, si logran cacharme, esto les va a ahorrar, una gran, inmensa, toneladas de trabajo, ajá, y para ponerlos en contexto, voy a contarles esto, ven que cuando están pintando, en photoshop, de repente, para su sorpresa, se dan cuenta, de que están pintando, en el layer equivocado, y, eso es muy frustrante, y, y pues te arruina el trabajo, o sea, si querías hacer cambios, en esa parte, en esa zona, pues ya no puedes hacerlos, ok, bueno, en clip studio, no pasa eso, es prácticamente imposible, que te ocurra, si es que, ordenas tus layers, de forma correcta, ajá, entonces, hay algo aquí, en clip studio, disculpen, se va a ver, increíblemente pequeño, en la pantalla, porque pues, no, no sé cómo, hacerle un zoom, a esto, pero, eh, tenemos una pestaña, tengo el cursor, en esa pestaña, estoy moviéndolo, y esa pestaña, se llama, propiedades de capa, ajá, las propiedades de capa, las propiedades de capa, es muy similar, a las propiedades de capa, que tiene photoshop, pero mientras que photoshop, le añade, rellenos, o degradados, o outline, o un patrón, patrón, eh, o otros efectos, ajá, aquí en, clip studio paint, tiene otro tipo, de propiedades, por ejemplo, mira, nada más, para que veas, tú puedes decirle, propiedades de capa, a una capa de color, que quieres, que se convierta, en tonos, ah, entonces, no tienes que hacer más, que pusharle, ahí está, tonos, y ya, es todo, así de sencillo, nada de que, voy a efectos, en photoshop, y le busco en halftone, y, y le tengo que aplicar, y a ver si queda, no, aquí es automático, ajá, entonces, puedes cambiar aquí, la frecuencia, por ejemplo, le pongo 30, ahí está, le vuelvo a poner 60, ahí está, le pongo 120, ahí está, y, quedan los tonos, mira nada más, perfectos, fabulosos, ok, si no quieres que tenga tonos, pues nada, lo apagas, si ya estuvo, regresan tus colores, ajá, hola Fran, gracias por compartir, entonces, ¿qué te crees? una, una cosa muy interesante, que tú puedes hacer aquí, en clip studio paint, es que tú dices, bueno, quiero hacer un layer, y que sea únicamente, de boceto, nada más, ajá, que no vaya yo, accidentalmente, a mover algo, que no quiero, ajá, te vas a propiedades de capa, y hay una opción, que se llama layer color, es decir, color de la capa, ajá, y entonces, no importa, qué color estés usando, no importa, qué herramienta, hayas seleccionado, de todas las herramientas, que tiene clip studio, ajá, cuando tú pintes, mira, vas a pintar, con ese color, que seleccionaste, en layer color, ajá, yo aquí tengo seleccionado, el color negro, pero no está pintando, en color negro, está pintando azul, ¿por qué? porque justo, tengo habilitado, en layer color, que todo lo que yo pinte, va a ser azul, ajá, eso está genial, justamente, para bocetar, para colorear, para entintar, ajá, entonces, vamos a complicarlo más, no, qué tal que yo hago, una capa nueva, y que le pongo, que sea, un layer de color, pero en vez de azul, va a ser negro, ajá, entonces, cuando yo estoy, tomando aquí la plumilla, voy a pintar, y entonces, me va a dar un color, negro, perfecto, y entonces, tus tintas, van a estar, perfectísimas, como siempre, ok, hola Fran, Sade, yo usando lápiz y papel, si Sade, que pasa, pues, en qué mundo vives, jajajaja, bueno, entonces, puedes hacer lo mismo, como le voy a hacer yo, aquí, con las sombras, ajá, yo tengo aquí, una acuarela densa, de Yeti, elijo color negro, que en este caso, más que color, pues, va a ser el porcentaje de color, con el que va a pintar, y, en, layer color, yo le puse un color, como, mira, como rojito oscuro, más o menos, entonces, no importa yo lo que pinte, pues, va a salir con ese color, ahora, incluso yo aquí, ya tengo mi capa, enmascarada, porque estoy pintando, un luchador, ajajajaja, jajajaja, jajajaja, ay, qué gracioso soy, ay, qué, cuánta, cuánta gracia tengo, eh, David Jaeger dice, no se me había ocurrido, eso para las tintas, sí, exacto, es una manera muy cool, de configurarlo, Rosovski dice, pues, vivimos en el mundo, de la pobreza, oh, no, jajajaja, lo siento, sí, la verdad, lo admito, son juguetes, demasiado costosos, lo sé, bueno, entonces, qué ocurre, pues, que si ya tienes tu capa, en multiplicar, ya la tienes, en cierta opacidad, y ya configuraste, tu, tu layer color, a que tenga el color, que quieres que tenga la sombra, entonces, no importa, ya lo que hagas, puedes cambiar de herramientas, de opacidades, de colores, y todo, va a quedar exactamente, del mismo color, que quieres, entonces, es justo lo que vamos a hacer, vamos a empezar, a sombrear, el personaje, y, primero, voy a aplicar, una sombra, bastante amplia, y después, le voy a aplicar, otro tipo, de acuarelas, y de, y de pinceles, Rosowski dice, pate un, jajaja, sabe, deberías hacer, stand up, vale, me falta, mi pared de ladrillos, pero yo creo que, si, si es posible, hacer algo, si, de repente, cuando doy clases, si hago chistes, muy, muy malos, y, y si, los alumnos, se quedan así, de dude, por favor, tierra, trágame, ahora, la sombra, corresponde, a una arena, en teoría, y, pues, es un, son condiciones, de luz, muy raras, y, yo la verdad, soy muy flojito, es decir, yo veo, luego artistas, que se ponen a, hacer estudios, de luz, y todo, y, y yo digo, wow, si no fuera, tan flojo, yo sería así, pero la verdad, es que, no, si soy muy flojito, me gusta, también, ese, no sé, como accidente, que le puede dar, de repente, el hecho, de trabajar esto, sin tanto cuidado, bueno, hay cuidado, en el proceso, pero no, en, no realmente, en que me cuide, bastante, así de que, no, es que ya, el color, es que el trazo, ya se te fue, o algo, mi justificación, sería casi, como en Bob Esponja, no, o sea, si tú tienes la técnica, no, calamardo, pues tienes que confiar, en la técnica, entonces, si la técnica, es correcta, pues, no va a haber, ningún problema, calamardo, 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 eso es, calamardo, estar rompiendo, todos los records, si, no, bueno, es que, una de mis filias, es ver la temporada, uno de Bob Esponja, todos los días, y bueno, pues, como ven amiguitos, que hay, pues, que me cuentan, ahora no tengo que dar clase, entonces, esto va a estar, más silencioso, que de costumbre, bueno, no, quien sabe, soy bien parlanchín, más o menos, ahí estamos, justamente, tuve que adelantar, y hacer luces, digo, hacer, las plastas, es lo más difícil, entonces, eso no lo quería hacer en video, no inventen, o sea, no tienen que sufrir, o sea, de por sí, ya están sufriendo de verme, no es así, como que, los torture de más, entonces, por eso dejé exclusivamente, sombras y luces, para esta ocasión, y no tener que, que agobiarse tanto, en esos procesos, si es que las, las plastas, ah, como las detesto, a ver, veamos los comments, David Jagera, primero, debes girar la cabeza, tres veces, no lo olvides, y luego hago esto, y esto, y esto, y esto, ah, si, no, es que, es que bueno, la primera temporada, de Bob Esponja, es realmente mágica, todavía la segunda temporada, también me gusta mucho, hay, hay un episodio, en donde, de plano, es una especie, como de homenaje, a crónicas marcianas, de Ray Bradbury, y, es ese episodio, en donde, Arenita va a ir a la luna, y Bob Esponja, fuerzas, quiere ir a la luna, y me parece increíble, porque, aún con, todo lo que ocurre, y, y Patricio, y, y todo eso, pues, es una de los, es una de las adaptaciones, más fieles, y más geniales, que he visto, de crónicas marcianas, en toda la vida, entonces, no sé, como que había mucha inteligencia, en esos guiones, creo, creo yo, y bueno, que, obviamente, no lo veo por los guiones, lo veo porque me divierte, y Dalia dice, si tienes la técnica, tienes que confiar en la técnica, será mi lema, en adelante, calamardo, sí, calamardo, sí, calamardo, ay, de verdad, que se me hace muy gracioso, verdad, es, es mi héroe, como cuando quieren ser amigos, este, de, de calamardo, este, Bob Esponja, y, y Patricio, y que calamardo, le va, va a tocar el clarinete, para él, en mi menor, y como Patricio, se emociona, y dice, ojo, claro, mi menor, y, y en cuanto toca, se queda dormido, alguien dijo en internet, pero no me consta, que justamente, cuando toca calamardo, el clarinete, está desafinado, es decir, no suena, mi menor, yo no podría decirlo, porque mi conocimiento musical, es nulo, pero alguien, en teoría, dice, que cuando ronca, Patricio, suena, en mi menor, entonces, ah, es así, que son referencias, si, confíenme en la técnica, realmente, realmente, mucho, mucho, de lo que he podido lograr, ilustrando, ha sido, realmente, por el temor, a no llegar, al deadline, es decir, quisiera decirles, que es porque, tengo así, como que, oh, no, si, es que miren, de verdad, este, cuánto, cuánto control, tiene del trazo, o algo así, no, o como ilustradores, virtuosos, que vemos en línea, no, como Ardiem, o, o algunos así, no, 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 para nada, no, 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 de hecho, aquí entre nos, eh, yo, yo no soy creyente, realmente, del talento, digo, tampoco, creo que no exista, supongo que existe, pero, pero, pero es algo que tienes que fomentar con la práctica, y yo la verdad no confío para nada en el talento, en lo que confío es en la práctica, es decir, pienso, bueno, ya hice esto alguna vez, o sea, si funcionó una vez, si, si, si me salí con la mía esa vez, pues muy seguramente voy a poder lograrlo otra vez, ¿no? y ya cobro dinero y eso, ¿no? Y, y, y de repente los clientes dicen, wow, ok, ¿no? el, el señor don ilustrador, ¿no? eh, pero, pero pues no, o sea, la verdad es que es una farsa, o sea, la, la cuestión es básicamente que creértela, que, que dibujas, y, y lo demás, pues es repetir más o menos lo que, lo que has hecho, eh, repetir más o menos los procesos, eh, insisto, o sea, tampoco es que, que sea un, un farsante del todo, bueno, eso creo, pero, pero lo que voy a decir es que a lo mejor, la gente que no dibuja o no se gana el dinero dibujando, pues le da más mérito a esto de lo que tiene, ¿no? eh, no, no, no es que sea tan poco malo, ¿no? pero, pero me refiero a que es un mérito no tan difícil de alcanzar, creo yo, es decir, si practicas, pues, pues puedes lograrlo, pero, pero como practicar lo que sea, ¿no? como Guitar Hero o Mario Maker o, o pagar impuestos, o sea, si lo practicas, pues bueno, eventualmente puedes lograrlo, ¿no? eh, a ver, veamos los comments, eh, David Jagger dice, ¿vivan los genes de Calamardo? claro, sí, David Jagger dice, con el tema de ayer que quedó al aire sobre el Blasphemous, creo que debo mencionarle que también está para Switch, y le agregaron nuevo contenido, ah, ahora sí ya estamos hablando, sí, ahí sí lo voy a jugar, ese diálogo de los recuerdos que creemos que creíamos sigue evadiendo mi memoria a pesar de tantos años, sí, exacto, es que justo es la, la trama fundamental de ese cuento, que, que ellos llegan a, a, a Marte, y creen que empiezan a ver a, a sus parientes que incluso ya están fallecidos, y, y se dan cuenta posteriormente conforme avanza el cuento, eh, ese pequeño cuento de Ray Bradbury, pues que realmente los marcianos están escudriñando entre sus recuerdos, y, y de ahí es donde sacan esas proyecciones mentales de cómo deben verse y cómo deben comportarse, para parecerse, pues a, a sus contrapartes terrestres, y ya que están dominados, y que creen que llegaron a una villa, me parece que incluso en Alabama o algo así, en Estados Unidos, pues ya los matan, a, a esos primeros, este, astronautas, bueno, no son los primeros, porque el primero que llega es York, y que, tiene un encuentro mental, con Hila, con Hila, ah, es que me encanta ese libro, casi me lo sé de memoria, eh, me gusta mucho, crónicas marcianas, de verdad, eh, bien, más o menos están las sombras principales, así que tal vez me pase a la acuarela, eh, eres un pavo, jajaja, 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 ¿y qué le dice? ¿qué es eso? Lo que tú eres, jajaja, jajaja, bueno, yo no sé qué tan difícil pueda ser, pero, a mí se me imagina que hacer un cosplay, es increíblemente complicado, o sea, preferiría dibujarlo mil veces, eh, Rosowski también comenta, talento y práctica, vayan de la mano, porque, de verdad, que hay gente, que por más que practica, y aprende de la técnica, no logra hacer las cosas, pues sí, también, también es cierto, eh, y obviamente, hablo, pues desde, las, cosas que yo he podido lograr, tal vez, y como me han mencionado algunas personas, pues bueno, a mí se me hace, como sencillo, porque pues yo lo hago, eh, pero bueno, tampoco quiero que suene a que estoy demeritándolo, porque, porque bueno, también estoy consciente de que, no es tan sencillo, si no te has acostumbrado a, a hacerlo, bueno, más o menos, ahí están las sombritas, y, esto es lo que yo llamo sombras rígidas, ajá, y que son precisamente bloques de sombra, más o menos rígidos, vaya, entonces, ahora que sigue, bueno, pues añadirle, eh, algo de suavidad, entonces, vamos a ponerle con el aerógrafo, soft, un poquito menos grandecillo, 400, más o menos, todavía está muy grande, a ver, 350, ahí está, muy bien, más o menos, y lo descargaré para Switch, ese, ese juego, es que no, es que no quiera jugar en Steam, pero, mi computadora, créanlo, de verdad, está en tiempo extra, o sea, no, no, no va a aguantar, o sea, de milagro, estoy transmitiendo, porque no, no, mi compu, ya no está para esto, de verdad, no es que fuera realmente, una mala computadora, al contrario, muy buena, eh, pero, pero no, 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 si, le hace falta mucho RAM, sigo con 4 de RAM, o sea, pueden creerlo, no lo hagan en casa, niños, háganlo afuera, ah, jajaja, ese fue otro chiste, a que no se lo esperaba, van, ah, jajaja, uh, entendieron, no lo hagan en casa, háganlo afuera, ah, jajaja, oh, oh, está bien, ya, perdón, ok, más o menos, ahí está, eh, David Jager dice, con eso de dibujar, Cosplay me recordó algo Que vi Voy a ir salvando a ver si esto no Explota Con esto de dibujar El cosplay me recordó algo Que vi de un artista Que no se puede costear ropa Y se dibuja A sí mismo usando esa ropa Para quitarse el gusanito Pues sí Haz que los dineros David Yeager dice ¿En qué resolución y tamaño del canvas Está trabajando? Bueno, le cambié la resolución Como a 600 Me parece 600 dpi, venía en 72 dpi Súper chiquito Entonces sí Es también un Un canvas bastante grande Como ahorita está salvando el archivo Seguramente el stream Se está cortando o algo Porque de verdad Este De verdad Mi compu no No está para esto Pero ahorita te comento La resolución y tamaño exacto Va Nada más que termine de guardar Ahí está Vamos a ver Mira Dice que el tamaño Es de Alrededor de 4000 x 5000 píxeles Y la resolución Y la resolución A la que estoy Es 600 dpi Ok Ok Rostowski dice Así pasa Con Lo que ya Estamos bien familiarizados Se nos hace fácil Por ejemplo El cosplay en general Me es fácil Pero hay cosas pesadas Y tediosas En cambio ahorita Que estoy aprendiendo A dibujar Ahora se me dificultan Muchas cosas Oye Rose Pues que será En el cosplay Lo más difícil O sea De todo el proceso Que será lo más complicado Cuéntanos David Diager dice Está streameando A cuatro de RAM Si No inventes Cuatro miserables De RAM O sea Tan solo Clip Studio Se debe estar Usando dos Dos Este Dos Este ¿Cuántos son? Dos gigas Dos gigas De RAM Seguramente Y Los dos Que restan Pues son Para que la compu Siga viva Y para el stream Y estoy Utilizando Doble pantalla Eso es Este Importante Porque la Cinti Pues es una pantalla En sí misma Entonces Mi tarjeta También De video Híjoles No debería de decirlo Amiguitos De verdad Quieren saber De cuánto es Mi tarjeta de video Creo que es de Ciento veintiocho Megas O sea Ni siquiera Tengo un cuarto De giga Entonces También No No Bueno Eh A Jolotitos Dice Que chido Está quedando Bala Muchas gracias Joel Andrés Castilla Dice Otro chistecito Y me desuscribo Tal vez Vengan más chistes No lo sé David No vuelvo a decir Que necesito más RAM Jamás en mi vida Bueno Ayuda mucho Que no tengo Windows 10 Tengo Windows 7 Y Windows 7 Tenía otro tipo De De requisitos Para trabajar Es decir El sistema operativo Muy seguramente No está utilizando Más allá de unos Cuantos cientos De megas Para trabajar En cambio Windows 10 Solito Te jala Los 2 gigas Ajá David 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 ¿Cómo hace Para que su PC No explote? No No tengo idea No tengo idea De verdad O sea Los hamsters Que están ahí Adentro de la motherboard Deben de estar Haciendo un muy buen Trabajo Pero bueno Ya salvé Entonces Podemos seguir Ahora Miren Hablando de las trampas Ajá Si gustan Saberlo Podemos Aquí Hacer Unas trampas Muy interesantes Igual Voy a sonar Un poquito técnico Espero que no se pierdan Ajá Pero si alguien Tiene una duda Extra o algo Pues Coméntenla Por favor El alter ego De Val Es don comedia Y quiere matarnos De risa Oh si Si No Si Por eso doy clases Porque no tenía Donde hacer comedia Rose nos comenta Lo más complicado Es hacer armaduras Por el tipo De Elaboración Es Mucho trabajo De Termoformado Lijado Primer Y pinturas Y si el clima Está húmedo Como ahorita Zaz Ay hasta me cansé Y eso que nada más Nos contaste Rose Oh que barbaridad Bueno ahí van las trampas Si hay alguna duda O no queda claro Por favor Pregúntenme Porfas Ajá Rose dice O hacer prendas Muy grandes Por ejemplo Faldas Con 10 metros De tela Hoy Válgame O gabardinas Para un sujeto De 2 metros Talla extra grande Zaz Oye Rose Y digamos De todos los cosplays Que has hecho Probablemente Tal vez No lo ubiquemos Pero Pues cuál ha sido El más difícil Sobre todo Para tratar de imaginarnos Aunque sea El personaje Y darnos una idea De qué tan complicado Es Bueno miren Lo que voy a hacer Amiguitos Es Una Capa nueva Por supuesto Voy a Restringirla Como comenté al inicio Que tenga Layer Color Y en el Layer Color Voy a elegir Un color Parecido al morado Que había elegido Pero un Ligeramente más rojizo Para que sea más cálido Y lo voy a poner En multiplicar Que pues es el filtro Para sombras Por excelencia Al 40% Para que no quede Muy fuerte Ajá Ahora Primero Voy a utilizar Una máscara De Toda la silueta Del personaje Junto con el Lineart Y Voy a obtener Esa máscara De los flats Y del lineart Para hacer eso Hay que dar Control click O en Macos Sería con Command Y Clicks Ajá Entonces Control click A flats Ahí está La máscara De los flats Y luego Le voy a sumar Con shift Control shift Y le doy click En el lineart Y ahí está Ya agarro también El lineart Entonces Con esa primera silueta Voy a hacer Una máscara De capa De esas nuevas sombras Ahí está Alcanza tal vez A verse En el previo Como Una silueta En blanco Y negro Del personaje Ajá Bueno Ya que está De esa manera Si yo pinto Ahí Eh Miren Voy a agarrar Un pincel El que sea La J-Pen Ajá Miren Pues pinta Eh Dentro del Personaje Y no pinta Afuera Nada más En el personaje Pero yo no quiero Pintar En el personaje Sino que quiero Pintar en las sombras Que yo ya Pinté Anteriormente Ajá Si me cachan Entonces lo que Tengo que hacer Es Seleccionar Las sombras Que pinté En el layer Anterior Ahí está Y lo que Tenemos que hacer Es que Con esas sombras Pintarle En la máscara Eh Todo lo de Lo de afuera Que quede En color Negro Para no pintar Ahí Y solo En las sombras Entonces Tengo que invertir Esta máscara Command Shift Y O bien Control Shift Y Ahí está Ya está Invertida Y entonces Tengo que Pintar De color Negro Me parece Que es Con Control Backspace Ahí Si fue Ahí A ver Veamos Quito Máscara Pinto Ah si Ahí está Ojo Y lo logré Otra vez Que barbaridad Miren entonces Que está pasando Pues que pinta Pero nada más En donde había Sombra Y nada más En la silueta Del personaje Entonces Esa es una trampa Muy tramposa Pero Pueden hacerla Les doy Permiso Ok Entonces Básicamente Todo el desgarriate Que hicimos Fue para que Solamente Pintáramos Donde había Sombras Ajá A ver Robz nos Comenta De los míos El más complicado Ha sido La armadura De Siegfried De Caballeros Del Zodiaco Ah si Justamente La que llevaste A la mole Esa si la vi De hecho Tenemos fotos Igual Hay que Compartirlas De nuevo La llevé Este marzo A la mole Si no Se veía Super complicada No inventes Y me imagino Que también Son costosas No Porque bueno Dibujar Claro Es caro Por el equipo Pero Es gasto De una vez Pero un cosplay Es un gasto Cada vez Que haces Un cosplay No David Pero que técnica Fue esa Oh si Sobre 9000 Entonces bueno Ya que están Esas sombras Extras Que te crees Pues Necesito Pintarlas Y puedo utilizar El aerógrafo Con el aerógrafo Pues va a quedar De forma muy sutil Y solamente En algunas partes Una sombra Y se va a ver Con Pues con Degradado Y eso hace Que se vea Muy interesante Si no Soy bien tramposo La verdad Puras trampas En el ambiente Del giro Clicks Cuando yo era Clicks 0 No les decíamos Trampas No se porque Se acostumbraba A decirles Chambas Ajá Entonces Así nos decíamos Así de que Ah Puras chambas Lo que ocurre Es que Giro Clicks Las reglas No están Muy bien Hechas Entonces Era muy común Equivocarse Porque las reglas No eran claras Y entonces Pues era un juego En el que Quisieras o no Pues Hacías trampa Robs dice Pues como yo Como yo los hago Sale súper barato A quien los compra Si les sale carísimo Ah bueno También entiendo Si si Hay que O sea Discreción Con los precios Si si Miren Más o menos Ahí está No se si alcancen A notar la diferencia Pero voy a apagar El layer De sombra El segundo Miren Lo voy a apagar Ahí está Y Lo vuelvo a prender Lo apago Lo prendo Es un cambio Muy sutil Casi no se nota Pero créanme Pues si Si le ayuda Bastante al personaje David Jagger Dice para las sombras Está siguiendo El principio De sombras frías Y luces cálidas O viceversa No En este caso Todo cálido Sobre todo Porque es una escena De intensidad En la arena Entonces Pues si Prefiero que sea cálido Como que no le veo Caso a que sea frío Pero una ventaja Justamente De hacer las sombras De este De esta manera Cada una en su capa Y todo eso Es justamente Como ya lo pudieron Haber adivinado A lo mejor Es que Yo puedo cambiar Simplemente El color En layer color Y con eso Pues ya se cambia El color De las sombras Automáticamente Sin peros Ni panchos Muy bien Pues me voy a pasar A las luces Igual Acuarela densa Colores Ya seleccionados Ahora Usualmente No lo haría Pero para que vean Pues lo voy a hacer También Una precaución Que podemos tomar Al pintar Las luces Es enmascarar Las sombras Para que las luces No coincidan Con las sombras Ni siquiera Por accidente Ajá Entonces más o menos Lo mismo Selecciono la máscara Que tengo ahí Ya de capa Y selecciono Las sombras Y lo que hay que hacer Pues es Rellenarlas De color negro Entonces me parece Que es con Control Backspace Ahí está Perfecto Entonces ¿Qué pasa? Pues que Que se rompe No, no es cierto Ah, es que está pensando Ahí va Oh, perdón Oh, perdónanos Olvidamos cuánto Amas a Jeremías Springfield Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que Va a llenar De luz Excepto En donde hay sombras Ahí está Precisamente Te fijas O sea Pintó en todo Menos en las sombras Ajá Entonces Teniendo ya En cuenta Ese orden En la En los layers Ajá Sí, exacto Pues ya podemos Empezar a pintar Acuarela densa Ahí está Miren nada más Rose dice Bueno Está bien Precios específicos Ja, ja, ja Producir la armadura De Siegfried Me sale En unos 500 pesos Pero agregando El costo De mi trabajo Y uso de herramientas Se puede elevar Hasta 5000 Si, no Y es perfectamente Comprensible Oye Y de veras Pues si Estás economizando O sea Yo no sé Cuanto tenga Que costar El material Pero Es como Es como Con las ilustraciones O sea El equipo Es caro Los programas Son caros Y todo Pero pues realmente Eso lo pagas Solamente la primera vez Entonces No No se lo cobras Al cliente Siempre Ajá Entonces Aparentemente No gastas Cuando ilustras Pero obviamente Tus gastos Son Principalmente Comer Por lo menos Que saques Lo de tu comida Del día Si es que es una ilustración Que te Que la haces En un día Y la otra Pues es El gasto Pues que requieres De internet Y todo eso Que la verdad Es que es muy bajo Es decir Ilustrar Realmente Debe de costar Alrededor de unos Así Viéndose muy exagerado Unos 50 pesos Por hora Más o menos Ajá Muy probablemente Es menos Ajá Ehm Pero ese es como que Un promedio Pero obviamente Para cotizarlo Con cliente Y Otro tipo De gastos Que involucra Por ejemplo Si necesitas Hacer prints Y enviarlas O si necesitas Usar un servicio FTP Para enviar Para enviar Para enviar el trabajo O si vas a tener Que hacer Correcciones Etcétera Pues igual O sea Una ilustración Más o menos Yo diría que A partir de los Dos mil Tres mil Pesos Más o menos Ehm Y para un cliente Ya profesional Digamos Una agencia Publicitaria Pues ya estás Hablando de los Diez mil Más o menos Ehm A partir de Por supuesto ¿No? Sobre todo Porque ahí El este La carga De Correcciones Va a ser Muy grande Por ejemplo Una de las Últimas Ilustraciones Que hice Muy muy Costosas Ay no No puedo decir El cliente Lo siento Pero es una Tienda departamental Muy prestigiosa En México Y Le cobré A la agencia Pues arriba De diez mil Pesos Tampoco puedo decir Lo siento Firmé contrato Para no decirlo Ehm Pero bueno Si Si fue Muy costoso Porque Era de suponerse Que iba a haber Una gran 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 Cantidad de Correcciones Y si las hubo Aunque no fueron Tan pesadas La verdad Lo confieso Fue un cliente Que yo pensé Que iba a ser Muy latoso Pero no La verdad Es que fueron Muy poquitas Las correcciones David Jagger Dice Pues si No hay nada Peor Cuando alguien No cobra Horas Hombre De algo Que le salió Bien bonito Si Exacto Es muy Comprensible Y de hecho Eso es lo que Se debe De cobrar Siempre Los alumnos Les digo Mira Pues por lo menos Cotiza Pues casi Que como tu doctor O sea Si una consulta Por ejemplo Del dentista O algo Te cuesta 500 pesos Por hora Digamos Por decirlo así Pues es más o menos Lo que tú deberías De pensar O considerar Rosovski Dice El material Por lo general Es foamy Y es Este Super barato Y son láminas Gigantes Las herramientas Duran también Bastante Bastante Tiempo Pero pues si El trabajo De conocimiento Es mucho Si Sobre todo Eso La técnica Si Es comprensible Rose Y para quien Escuche esto No solamente Consideren El material El material Es una pequeña Porción De todo lo que Se necesita Para cobrar Un Un Trabajo Va Bien Pues vamos a echarle Lucecitas A esto Por cierto Si no lo sabían Les vuelvo a recordar Que este personaje Se llama Freya Y es un personajito Que tengo Y que yo diseñé Pensando en que fuera Un personaje Juvenil Y que fuera Luchadora No pensé Realmente Lo confesaré En El fenómeno De la lucha Libre mexicana Como tal A pesar de que Lo conozco bien Y pues obviamente Por contexto No Más bien pensé Que sería muy cool Que Que un personaje Juvenil Pues Pues tuviera Esa influencia De De lucha Libre En su Vida La alternativa A la mejor Podría haber sido Que fuera Super heroína Pero la verdad Es que Por el hartazgo Que hay en los medios Pues Pues como que No se me antojó Hacer una Una Super heroína Con traje Entallado Y mallas Entonces Pensé Cuando diseñaba El personaje Bueno pues Cual Podría ser Un equivalente Heroico Y que fuera Muy muy interesante Colorido Pues obviamente Una luchadora Ajá Heroína por supuesto Porque me gustan Mucho las heroínas Mucho mucho Y más o menos Esa fue la La premisa Con Con Freya Yo tengo un personaje Que se llama Verdandi Y que es una Diosa O semidiosa Tal vez De las Culturas Nórdicas Junto con Sigurdrifa Y otras Más Y que Y todas Esas Han sido Personajes Femeninos Que He tratado De introducir A mis historias Entonces Por ejemplo Verdandi Aparece en Monstronautas Aparece también En Nostromo En las Participaciones Que yo hice Para la revista Nostromo Ahí aparece Y va a aparecer Spoilers En la segunda Parte de Val Lo están Escuchando aquí Antes que En ningún Lado Pero yo Me quedé Con más Nombres Y Esos Nombres Extras He tratado De darles Historia Ajá Entonces Ya tengo Un personaje Sigurdrifa Que También va a salir En Val Ya tengo A Freya Que en este caso Pues decidí Que fuera Una Una luchadora Jovencita Y Tengo otros Nombres por ahí Pero pues Esos van a Van a llegar Después Ahora realmente Todo esto comenzó Si gustan Saberlo Si Si quieren Que les cuente Porque Alguna vez Para Para la Revista Ay no me acuerdo Habrá sido la Revista H Creo que fue Para la Revista H Pero la verdad Es que no me acuerdo Una vez tuvimos Una junta En donde Pues Llevamos una Propuesta De Comic Pues para ver Si se animaban Van a tener Una sección De comic La verdad Es que Nos emocionaba Mucho la idea Porque La revista H Pues la verdad Es que yo No la consumía Aunque No lo voy a negar Me gustaba el contenido Obviamente Las chicas Muy guapas Y todo Pero pues realmente Yo nunca he sido De comprar revistas Como que Cuando empecé A trabajar En revistas Dije Rayos A quien engaño Para que quiero yo Comprar revistas Y entonces Ya no compré Revistas Nunca más De verdad Lo juro Bueno X Ya me estoy yendo Entonces bueno Tuvimos la Oportunidad Pues de ir A entrevista Llevar las carpetas De De trabajo Y Resulta que No recuerdo Si fue Bachan El que ya había Hecho un Pequeño cómic Justamente Para esa revista O para Maxim No me acuerdo Y Realmente Esa fue la Inspiración O sea Como que dijimos Bueno pues Tal vez le funcionó A él Y Tal vez nos Funcione a nosotros Entonces Llevamos la propuesta Y Por cierto Cuando estaba Contando La El pitch De la historia Estaba tratando De que sonara Así Súper emocionante Entonces así De no Es que Y entonces Llega el personaje Y entonces Y Entonces llegué A una parte En donde ya Iba a revelar Así como que El plot twist O algo así Y en eso Sonó mi teléfono Bien fuerte Y entonces Nos interrumpió Y hasta el editor Se quedó así De no No Maldición No me dejes así No contestes El teléfono Dime Fue muy gracioso Si Estuvo genial Eso O sea Les estoy hablando Como de Por ahí Del año 2005 Tal vez Antes Antes Yo creo Fuck Estoy viejo Bueno Ya me deprimí Digo Ya me desvíe Entonces Yo quería proponer Una historia Se los voy a contar Ok Yo quería proponer Una historia En donde Era una chica Muy parecida A Superman Pero no En el traje O en el chinito En la frente O algo así No La cosa Es que Iba a ser Una Periodista De día Que bueno Más que periodista Iba a ser una diseñadora gráfica De la revista Precisamente O sea Iba a trabajar En la revista H O la que fuera Ya no me acuerdo Y de día Iba a estar haciendo Los artículos ¿No? Entonces Iba a tener Su propia sección En la revista O eso era lo que Estábamos proponiendo En donde Ella te contaba Algo Y que en teoría No iba a tener Nada que ver Con el cómic O sea Iba a ser Como si fuera Una columna Real Así de Ah amiguito Hoy te voy a contar De esto ¿No? Ah órale ¿No? Tenían que ser Cosas como Picositas Por el tipo De revista ¿No? Entonces Tenía que decir Idioteces Como por ejemplo De que Ah chicas Hoy te voy a decir Cómo vestirte Sensual Para tu hombre ¿No? Cosas así ¿No? Yo sé Suena muy estúpido Pero Pues denos chance Somos niños Ven que Somos medio Medio básicos De repente Pero bueno Entonces La cuestión Es que En el cómic Iba A verse Que esta chica En las noches Después de trabajar En la revista Ella tenía Una carrera De luchadora Y entonces Iba a la arena Y ganaba Y todo Y de eso Iba a tratar El cómic O sea Eran todas Sus Este Rose Se está despidiendo No nos vemos Val Te termino de ver En la retransmisión Ja 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 Está bien Rose Gracias por acompañarnos Hasta el ratillo Eh Si entonces Si vamos a ver Todas sus aventuras ¿No? De esta luchadora En el cómic Y algo interesante Es que Iba a salir Un sujeto Que se iba a llamar Algo así Como que Kent Clark O algo así Y que La idea Es que siempre Invitaba a esta chavita A salir Pero ella Nunca le hacía caso ¿No? Entonces Eso se nos hacía Muy gracioso O sea Superman en persona Quiere salir con ella ¿No? Pero Ella nada más Lo batea Y lo batea Y lo batea Finalmente Lo del cómic Bueno Como seguramente Ya te habrás podido Dar cuenta Si alguna vez Viste la revista Pues No se hizo Eh Básicamente No es porque No les gustara la idea Aparentemente Sino porque Bueno Cualquier sección De cómic O de ilustración Pues Es un gasto Fuerte Para una revista Entonces No podían costearlo Casi todo Se les iba En escritores Y en fotografías Ah Y ahí quedó Y mi historia Ahí quedó Mi historia Evolucionó Con el paso Del tiempo Y le agregué Algunas cosas Pero nunca Pude concretarla Pasaban Otras historias O O ya no me gustaba O le cambiaba Nada más Hice un pinopo Dos Y ahí quedó Entonces Un buen día Estábamos pensando Qué historias Hacer Para Garritas Garage Fran y yo Saludos Fran Y Pues yo Empecé a recordar Esas historias De lucha Y dije Bueno Podría funcionar Pero por qué No O sea Eso sonaba Muy como Para señores ¿No? Y a pesar De De las fotos Y las Modelos Y todo Lo confieso Eso la revista Se me hacía Muy aburrida ¿No? Entonces pensé Bueno Si esto lo hiciéramos Comic Y fuera juvenil Y divertido Pues ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿No? Entonces pensé De inmediato En bueno Pues una chavita Y que No es que Irradie Sensualidad Sino que Pues es simple Y sencillamente Una chavita Y que quiere luchar Y va a la escuela Y tiene sus amiguitos Y está Su mascota El gatodonte Como que Se me hacía Más cool Todo eso Y Pues empecé A desarrollarle Su Su hoja De personaje Su ¿Cómo se llama? Sus hojas De modelo Al personaje Rotaciones Y todo eso Y de hecho Hasta Bueno Iba ya A aparecer En un videojuego Freya No puedo dar Muchos detalles Son secretos Pero Iba a aparecer Ya en un videojuego Todo se retrasó Por mi culpa Básicamente Porque le di Prioridad A otros proyectos Y Ya no alcancé A hacer el comic De Freya Pero Ahí está Está De hecho Está escrito Ahí están Las luces Primeras luces Igual Luces rígidas Bien Ahí están Primeras luces Ahora voy a echarla Igual que con el otro Unas Unos trazos Suaves Para que esto Se integre Un poco mejor Pincel Más pequeñito 150 Ok Ahí está Entonces Más o menos De ahí salió Freya Esta es como que Su historia Y el comic De hecho Está escrito Solamente Solamente Me falta Pues Un buen día Empezar A ejecutarlo Freya También Bueno Quise darle Oportunidad A que saliera En Monstronautas Entonces Justamente Aparece En Valley Las Monstronautas Y ahí Su personalidad No está Tan definida Hay algunos Detalles Que ya se Mencionan En ese Comic En ese Libro Pero pues Todavía le falta Un poco Pues de Saber Ver como es El personaje En sí Más o menos Todo eso Como ven Amiguitos Que más Pues Como me llegó Leve la Nostalgia Por eso Puse un Soundtrack Que me gustara Mucho Puso Final Diez La Remasterización Me gustó mucho El Final Diez La verdad Y he dudado Si comprarlo Para Switch Yo creo que Terminaré Comprándolo Porque es un Juego Que significó Mucho Para mí Al principio Ni siquiera Me había gustado Porque Como que Lo sentí Demasiado Japonés El juego Y La verdad Pues no No me causó Mucho interés Pero Cuando lo jugué Por primera vez En el Playstation Playstation 2 Y todo Fog Pues si me llegó Fuerte Pues básicamente Como que Como que Me vi Reflejado En la historia Con Tidus La relación Que tiene Con su padre Y los personajes Que conoce Auron Por ejemplo Etc Si me llegó Bastante O sea Sentí como Muy Muy cercano El juego Entonces Tal cual Me llegó Y se convirtió En uno De mis favoritos Finalmente Si Si de hecho El final No Bueno El final Me hizo Trizas No 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 Lloré Como Magdalena No 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 Creo que Nunca He chillado Tanto En un juego En mi vida Como con Final 10 Digo Es que Es que Me provocó Muchas cosas Por ejemplo Cuando terminé El Breath of the Wild Sin spoilers No No me provocó Nada De hecho Fue ligeramente Una decepción Porque Aunque el juego Es increíblemente Bello Es hermoso Es yo creo El juego De la década Pues El final Si Si entiendo Que así Debía de ser Y todo Pero me quedó A deber O sea No No era lo que Yo esperaba Esperaba algo Muy épico Y no 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 fue épico Para nada Me sentí Ligeramente Decepcionado Ahora No No me confundan No odio el juego El juego Me encanta Está fabuloso El Breath of the Wild Pero Pero por ejemplo No se compara Con Final 10 Y ese nivel De emotividad Ahí están Las primeras luces Wow Esto ya empieza A tomar forma Muy bien Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Amiguitos Que tal Como lo ven Hay algún juego Que los haya Movido Así Hasta las Lágrimas Se vale Comentarlo No se Preocupen No le voy A decir A nadie Ahí queda En video Ahí está Primeras luces Terminadas Ahora Voy a David Jagger Dice Tu misión Es derrotar A Sin Pero no puedes Derrotar A Sin Si no inventes No No Devastador Devastador Por completo De hecho Mucho antes Del final Yo ya empecé A descomponerme Porque Hay una parte En donde Tidus Bueno Ahora Rebautizado Tidus Porque Tidus En su traducción Original Que hay que Mencionarlo Final 10 Tiene una de las Peores traducciones De todos Los final Fantasies Y Pues Tidus Suena muy Similar a Tidus Que Básicamente Es un juego De palabras Medio Medio Complicado Muy gracioso Si hablan Inglés Entonces Por ejemplo En los En los juegos De Dissidia Ya le cambiaron Por Tidus Para que ya No haya Oportunidad Algarabica De De algo Este Yo me empecé A descomponer Desde antes Cuando Llega Y Encuentra Su padre Ya lo van a enfrentar Y que Él es Sin Y que Se convierte En el Aeon Con el cual 10 años antes Lo habían derrotado Bresca Y Auron No Bueno No 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 Si Si fue Bien fuerte O sea De verdad Y que Yo todavía Me estuve Tratando De hacer El El Macho Y este Y aguantarme No Porque También Estás viendo Los cinemas Displays Y todo Pero Pero no 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 Bueno No No recuerdo Alguna vez Que me haya Descompuesto Tanto Jugando Un videojuego Porque Incluso Hubo algún Alumno Que me dijo No Es que Que tal Jugó Gears of Wars Ya saben Todo lo que pasa Con Dom Y todo eso Pero no No me llegó De la misma Forma Sobre todo Porque Pues yo Digo Los personajes De Gears of War Son increíbles No Es Es como Como tener Un videojuego De Es como tener Un videojuego De la película De Aliens La de James Cameron Y Nada más les faltó Poner a Vázquez Pero bueno Es genial O sea Marcus Fenix Dom Y toda la onda Es genial Es fabulosa Pero la verdad Es que nunca Tuve empatía Por ellos O sea Quisiera decirlo De mejor forma Pero Como que eran Tan gringos Tan norteamericanos En su forma De decir las cosas De hablar De las cosas Que les preocupaban Que nunca Pude hacer Como ese Click Tan cercano ¿No? Y es curioso Porque en el Final 10 Vaya O sea Se ven ridículos O sea Creo que solamente Algunos tenían Una ropa Así como Más normal O sea Por ejemplo Lulu Se ve increíble Auron Se ve increíble Pero Tydus Parece payaso Y no lo digo En mal plan Me refiero A que se ve Ridículo O sea No queda Con el Mundo En el que Vive Ajá O sea De todos Tiene la ropa Más extraña No No sé O sea Me costó Trabajo Al principio Encordiar Con esos Personajes Pero una vez Que lo logré No Ya Fue un juego Bastante Bastante Bueno Vaya La primera vez Que llegan A San Arcandy Que ya Tienen Sentido Todo Híjoles No 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 Bueno Qué Barbaridad Es más Si me acuerdo Lo suficiente Me voy a Poner a chillar Aquí en el Stream Si yo creo Que me los voy a Comprar Para Switch Para chillar Ahora en HD Ahora estoy Planteando Unas luces Mucho más Fuertes No debemos De olvidar Que Los trajes De luchador Pues son Muy brillantes De De todas Partes Entonces Básicamente Ya estoy Agregando Brillos Necios Por todas Partes Ok Brillos Necios Oilo Nada más David Yager Dice Y todo Por Pues si Yunalesca Si Bastante Lo que les propone Básicamente De ríndanse Me quedé con ganas De sentirse En carne propia Nunca pude acabar El juego Pero me encantó Tragarme todos Los spoilers Cuando vi la guía Oh si No Bueno Hay una Streamer Que me Me pareció Muy simpática Porque Si se aventó Todo el final 10 En vivo Y en youtube Subió como que Un resumen Muy Pues muy Este Muy conciso Y se avienta Ahí Pues el final Del juego Ella no sabía Muy bien Que esperar O sea Si Había mencionado Ahí De que No Pues bueno El juego Ha sido Bastante Devastador Lleno De De Feels Pero pues Vamos a Acabarlo No Y lo Acaba Y no Bueno Igual O sea Se trata De controlar Pero no Es una Chilladera Pero con Todas sus Fuerzas De hecho Hay una Parte En donde Ella misma Menciona Algo así Como Vean No he llorado Todavía Y se está Aguante Y aguante Y aguante Y entonces Ya viene Viene un diálogo De los personajes Y ya Y empieza A llorar Este Desconsoladamente Si no Juegazo El final 10 Bastante Bastante Bueno Los dos juegos Que si me movieron Fueron Spec Ops De Line Que me causó Un poco de asco Y remordimiento Y Mind Blown El otro fue The Last of Us Y por supuesto Porque si chillé Y está dentro De mi corazón Claro que si O si Las palabras Con las que abre El juego Listen to my story This could be Our last chance Si Bastante bueno Last of Us No lo jugué Pero si me lo aventé Todo en YouTube Y este Ah caray No Pues si Esta también De repente Bien Bien fuerte Si Si también Te mueve Ahí muchas cosas Pero Pero incluso Con Last of Us Eh Ya medio Estaba Eh O sea No me cayó Tan de sorpresa Eh Porque aunque si Hay varias sorpresas Digo No quisiera Spoilear nada ¿No? Pero En el final De veras No me lo esperé Es que los finals Eran bien ñoños Entonces Como que no No tenía Contemplado Ese nivel De existencialismo En un Final Fantasy Porque por ejemplo Final 7 La verdad Es que Si está bueno Y todo Pero no A mi no me llegó Tanto ¿Sabes? Eh Los personajes No me No me agradaron Tanto Y Cloud Sobre todo Eh Pues nunca Me gustó mucho Como protagonista Ya ahorita Se desuscriben Todos de mi canal Claro Ya lo vi Eh Pero bueno Igual que con Final 10 Aunque Claro Final 7 Fue antes Es del Es del 97 Pues le di Su oportunidad Dije Bueno Bueno Dale chance Y avance En el juego Y todo Y eventualmente Si claro Está bueno Y todo El final Es muy llegador Ah claro Recuerdo que Cuando vi el trailer De Advent Children Híjole Si me Si me dieron Ganas de chillar Porque Fue como recordar Y sobre todo Que al inicio Se toman La molestia De comentarte Lo que pasó Antes Y quien era Shinra Y que había pasado Y como Pues aparecieron Estos héroes Que tratan De salvar El mundo Es decir El resumen Me pareció Mucho más Llegador Que el juego Si Estuvo Muy intenso Los Final Fantasy Realmente Para mi No significaban Gran cosa Hasta que Jugué Final 6 Básicamente Te preparas Durante todo El juego Para enfrentar A Kefka Que es básicamente Un semidios Y Y hay una parte En la que llegas Bien emocionado Y dices No si Ya estamos todos Ya estamos todos Todos listos Órale Vamos a ganarle Y resulta Que te gana Y te gana De una forma Contundente Y De hecho Quedas inconsciente Cuando despiertas Resulta Que ha pasado Un año Y Resulta Que tus Este Amigos Están Pues Muertos Muy probablemente El mundo De hecho Se destruyó Estás en una especie De isla Desierta O algo así Que Que fue Resultado De la creación De un nuevo Continente Por todo lo que Hizo Kefka Y La persona Que te está Cuidando ahí Y que te dice No pues es que Yo te he estado Cuidando todo este Tiempo Para que no Murieras Y todo eso Y se muere No No inventes Entonces desde ahí Ya mi corazón De pollo Este fue así Como de No No te mueras Y resulta Que tu personaje Y bueno En los videojuegos Siempre te han manejado Eso de que No tienen Realmente miedo O emociones Ni nada O sea Tu manejas A Samus Aran Y vas Este Avanzando Y nunca Nada Le perturba Siempre va Avanzando Con valentía Si Yo estaba Acostumbrado A eso En los videojuegos Sobre todo Antes Que no había Gran capacidad De desarrollo De De historia O de personajes ¿No? O sea No como en Redemption Que pues ya es La novela ¿No? O sea Ahí sí No Antes no había Chance De todo eso Entonces Yo no me Imaginaba Que cuando ya Te dan el control Del personaje En este caso Celes Resulta que Celes De forma Muy popular Ahora Ya se sabe En todos lados Pues decide Suicidarse Y entonces Ay No voy a negarlo Eso fue muy Llegador En mi adolescencia Yo tenía Como Ay Ahora verán Como 18 17 años Más o menos Si no Fue muy Llegador De verdad Ahorita Pues ya Cualquier videojuego Pues es un drama ¿No? Entonces Este Supongo que también Generaciones actuales Ya no las vas a Impresionar Nada más así Porque si Ya les tienes que poner Mucho drama Unos brillitos Extras A ver A Cloud Planolandia Extremo Mínimo Le atoraba A los golpes Su amiguito Edgy Vincent Terminó con Mejor trasfondo Y desarrollo Si claro Si bueno Y no por nada Hicieron después Este Crisis Core Y todo eso Si no Cloud La verdad es que no Yo nunca tuve Mucha simpatía Por Cloud Strife Y por Squall Menos Squall Si se me hizo Así como que De hecho Para mí Aunque si lo disfruté El Final 8 Si está entre Los peorcitos Que sensualidad De luces Ya esto va Tomando forma Gracias Amiguitos Por Por verme Por tenerme Paciencia Por estar Por aquí Escuchando Los desvaríos De un anciano Acerca de Final Fantasy Que barbaridad Si No Bueno En general Los Final Fantasy Han sido Muy llegadores Siempre Una parte La parte del Final 8 Que si me dejó Así como De what Cuando están Haciendo Todos sus Esfuerzos Por detener La El ataque De misiles A Treva Me parece Que es Treva O algo así Y que no Lo logran O sea Por cosa Así De unos Segundos No llegas Y entonces Cae El ataque De misiles En ese Garden Que básicamente Son escuelas Para quien No sabe Nada De Final Y entonces Pues básicamente Todos los Chavitos Son Son muertos Con un ataque De misiles Y eso está Bien raro Porque también El juego En sí No es Tan Oscuro En cuanto A su temática Ah O sea Está así Como bien Relax Y de repente Ocurre eso Y es así De que Que está pasando Que le está saliendo Al gatito De la oreja Me acuerdo Que hay un diálogo En donde Te acercas Con un personaje Que está ahí Y de repente Te das cuenta Que es un cementerio Improvisado En la entrada De la escuela Y este cuate Pues está ahí Enfrente de una tumba Hablas con él En los Final Fantasy Siempre hablas Con los personajes Y de repente Te dice algo así Como Ah sí Pues es que Mi novia Estaba afuera Y pues murió Y pues aquí La estoy cuidando ¿No? Y tú te quedas Igual así De ¿Qué demonios? Y Y no acaba Su diálogo O sea Te dice algo así Como Ay Tendrá frío Bajo tierra Ay Le voy a poner Mi chamarra Y entonces En teoría Le va a poner Su chamarra A la tumba ¿No? Entonces Ah No Bueno Devastador O sea Uno que solamente Quiere relajarse Y jugar videojuegos Y jugar videojuegos Muy bien Ya esto tiene brillos Muy sensuales Va tomando forma David Jagger Dice A mí me tocó Conocer esos personajes De Final Fantasy Y más que nada Por Kingdom Hearts Ah bueno En Kingdom Hearts Se ven geniales Sí se ven fabulosos Me encantó Ver a muchos personajes Eh Pues ya Medio olvidados Para Square También los juegos De Dissidia Bueno Son un desgarriate La verdad es que No me gustan Pero en CGI Y ver por ejemplo Otra vez a Tina Bradford Si vale la pena Bueno Más o menos Ahí está Ahora Continuando con las trampas Del tío Val Ya tenemos aquí A ver Vamos a revisar Capa por capa Si les parece bien Teníamos aquí Teníamos los flats Ajá Luego pusimos Sombra 1 Sombra 2 Ok Luego puse Brillos Unos brillos iniciales Muy plastosos Y encima del Line Art Estoy poniendo Otros brillos Mucho más intensos Y ya Me parece que esto va Tomando forma Pero ahora Lo que ha ocurrido Es que todos estos colores Ya no se parecen Entre sí Ajá Entre los flats Y todo lo que ocurre Estos colores Ya tienen Varios colores En todo lo que es La gama RGB Entonces Mi plan malévolo Las trampas Las trampas Que yo hago Para Para Que sean Más homogéneos Es poner Una plasta De color Ajá Entonces Primero que nada Voy a crear Una carpeta Y voy a Echar Ahí Pues Todos estos Layers Ahí están y ahora una vez estando así voy a enmascarar este folder, esta carpeta, obviamente con la silueta del personaje, es decir los flats más lineart, lineart, ok, entonces vamos a encerrarlos ahí está, y entonces ya podemos ver incluso el título en la parte de atrás ajá, mira, ahí está correctamente enmascarado como debe de ser wow entonces voy a agregar esa capa de color y también fíjate que en el fondo voy a agregar un color yo creo que ese como moradillo extraño a ver, vamos a ver exacto muy bien ahora un color, qué color será cuando vas a hacer estas trampas no puedes usar un color muy oscuro tampoco uno muy saturado porque se perdería el efecto tiene que ser uno no tan saturado no tan oscuro, no tan claro no tan gris es decir, como que muy por en medio de tus colores que tienes en tu previo de colores entonces vamos a probar con un color rosa sobre todo por lo cálido, no por lo rosa a ver si funciona, ok a ver, voy a hacer una nueva capa y rellenamos ahí está y le voy a bajar la opacidad al 10% bien, bien, bien bien, más o menos es eso sí, sí entonces, qué ocurrió pues que básicamente lo que era muy claro y lo que era muy oscuro ahora ya no son ni tan claro ni tan oscuro se integran un poco mejor también los colores vamos a subirle a ver 15 qué tal qué, me agrada, me agrada me agrada bastante esto ok, ahora también quería agregarle las costuras a todo, todo, todo el traje será bueno este este color igual uno cálido acuarela densa más peque 20 ok vamos a agregarle costuras a todo esto a ver, un color más oscuro pero este no, no, no otro a ver este estoy probando estoy probando ah, puede funcionar ok puede funcionar entonces costuras absolutamente a todo creo que de kingdom hearts la escena en donde dije ah, demonios fue cuando pierde este Sora el Keyblade perdón spoilers pero bueno son spoilers de hace 20 años o sea ya relájense amigos pierde el Keyblade Sora y entonces Goofy y Donald le dicen pues es que básicamente nosotros estamos aquí por el Keyblade dudes entonces si tú no tienes el Keyblade pues ahí te ves y lo abandonan o sea de plano se van al demonio no dura mucho y después regresan contigo pero si me quedé así de dudes que demonios es que bueno para quien no lo sepa que yo creo que eso es muy raro todo en el mundo todo el mundo sabe quién es quién es Sora qué es kingdom hearts pero básicamente ellos Donald y Goofy pues son encomendados a protegerte y ayudarte en la misión de derrotar a los heartless a los que no tienen corazón y para ello pues son como que nombrados caballeros al servicio del Keyblade y el portador del Keyblade pues eres tú pero hay un momento en el que pierdes este pues pierdes como que el derecho ¿no? al Keyblade y te vuelves así como que un ahí un cualquiera y entonces sí me quedé así de rayos bueno ok en esa parte sentí que el Keyblade era una baratija y que se la daban a cualquiera sí sí bienvenido a cualquiera población tú bien el color que elegí realmente quedó muy oscuro así que esto va a necesitar otro color pero bueno no hay problema mira nada más pues de plano este a ver sí sí está mejor ok creo que sí yo la verdad es que ya no jugué nada después del Kingdom Hearts 1 pero me dicen que el último Kingdom Hearts ya no está tan bueno puedes confirmar amigo David Jagger no 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 Música Estamos Música 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 Wow, ok, ahí están pegados Aquí necesita costuras Los tenis Ah, sí, te toca subir al castillo De trampas de la bestia Sí, porque es justo en ese universo En el de la bella y la bestia Y tu fiel vara para golpear cosas así De hecho me decepcionó un poco Cuando ya luego luego recuperas el Keyblade Así casi que a la siguiente escena Y ya como que no pasó nada, ¿no? Y que bueno, no No se disculpan así como que muy bien Pero pues sí te dicen algo así como Nah, pues ya sabes que somos tus amigos ¿No? Y tú así de ratas Traicioneras, o sea, no me acaban de abandonar Pero este Aunque era un juego muy genial El Kingdom Hearts Como que también no alcanzó a llegarme demasiado O sea, para mí solo fue un juego Bueno Y ya Y bueno, me desesperaba un poco El Kira y el Y los otros personajes Que no eran De Square Aunque yo decía Bueno, ya estos ¿Qué o qué? ¿No? Ok Necesito unos brillos Escandalosamente brillantes Yo creo que blancos de plano O muy, muy, muy De hecho no sé si aventármelos con Jeepen Exclusive Y 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 ok ok Si unos brillitos Increíblemente intensos Pero Muy finitos Para hacer la diferencia El Kingdom Hearts Tiene por lejos el mejor gameplay Pero el Pero el plot De lo que concierne A la trama original Lo que no tiene que ver Con la trama de Licencias de Disney Fue muy muy pobre Hubo incluso demasiados Deus Ex Machina Dejaron más dudas que respuestas Hubo mala escritura Y el Final Boss aparte de no ser Pues amenazante como en entregas anteriores Resultó que no Pudo mantenerse fiel a su papel Más de malo de malolandia Al menos El DLC arregló lo de la escritura Y repuso la tradición De un Final Boss Casi imposible Orale Entonces bueno Finalmente si está recomendado Pero con Con precaución Pues que cosas Ok Uno Dos 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 Muchos y si muchos brillos, 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 por todos lados, brillos Brillitos, brillitos imaginen que resuelven todo con cuerpos que sacan de la manga como clon conspiracy de spider-man aunque el fanservice si estuvo al tope y hasta es inesperado que sea posible que estén todos juntos al fin wow suena emocionante yo creo que sabes que me lo voy a aventar en youtube y así ya sin problemas miren como ven estos brillitos es lo que me está salvando porque pues nos ayuda bastante a definir la ilustración los toques finales y que se vea ahí está a riesgo de que explote mi compu otra vez creo que voy a tener que salvar me queda de otra no me queda de otra amiguitos en el pelaje ahí no voy a poner brillitos en la colita ahí no en la colita no me creo lo increíble que está quedando el resultado final muchas gracias que barbaridad pues como viste todo ha sido un juego de luces y sombras básicamente es eso básicamente es eso ahora teniendo esto hay algo más se supone que no todos los todas las áreas a ver mientras explico esto voy a salvar pero se va a targugar la compu entonces no se espanten ahí va o rayos bien bien está guardando la compu y el stream está está fallando pero tendremos paciencia lo siguiente que voy a hacer son dos cosas una una de ellas es que las luces no iluminan de la misma forma todas las áreas del personaje es decir deberíamos de ver por ejemplo en el abdomen ligeramente más sombra que en la máscara o en el pecho igual una iluminación distinta a la que hay en el talón por ejemplo entonces ahorita todas las zonas se ven más o menos iguales entonces para controlar eso voy a hacer una nueva capa con nuevas sombras en multiplicar pero la voy a poner debajo de nuestro control de tonos de tonalidad cromática para que se integre con los colores que ya tenemos y lo segundo que voy a hacer es que voy a agregar un brillo que yo le llamo glow y que es una especie como de cuando las luces pegan y que se ve como si reflejaran esa luz a eso se le llama glow brillo literalmente entonces voy a agregar ahora esas dos entonces voy a mis capas nueva capa multiplicar algo leve 50% layer color vamos a ponerle algo no tan oscuro vamos a ponerle esto ok y soft aerógrafo 300 vamos a ponerle 250 ahí va y me concentraré pues en las sombras para tratar de distinguir planos entre el personaje ok le recomiendo encarecidamente que si se eche kingdom hearts 2 en youtube y birth by slip ok lo haré lo haré pero es que es como en la escupidera de salt y debes tener sombras en las sombras y debes tener luces en las luces exactamente es eso básicamente es un una batalla entre muchas luces y muchas sombras 50% no fue suficiente vamos a subirle a 75 ok ahí está si son detalles ya prácticamente imperceptibles pero bueno yo si los si los noto si me preocupan de hecho y son sombras no para que queden oscuras del todo sino más bien para que queden con cierto color en este caso un color rosa pero como oscuro y cálido también por supuesto no para que queden ahí están ahí está mira voy a apagar esa capa nada más para que veas qué ocurrió y para que vean los cambios mira apagó esa capa y la prendo apago prendo ok bueno ahora voy a ir arriba nueva add glow y un color y ahora sí es de plano más claro soft mucho más amplio en 400 100% veamos y ahora sí es sólo concentrarse en las áreas más brillantes y y con cuidado de no perder digamos tampoco las tonalidades que ya tenemos y y y y y y y perfecto sin si está si está más o menos como lo lo imaginaba ahora bueno y y según yo todavía me iba a aventar el fondo pero yo creo que eso me lo aviento aparte y y ya no pero me gustó mucho si era más o menos lo que pretendía ahora ya nada más para ver si funciona esto que voy a hacer es que a veces si funciona pero no en todas las ilustraciones voy a hacer voy a hacer un manejo de curvas el manejo de curvas es básicamente a esto darle contraste pero por canales para ver si se puede limpiar el color a pero como de por sí ya tiene una tonalidad subordinada bastante importante pues no sé si se vaya a arruinar entonces vamos a probarle vamos a probarle entonces aquí lo que tengo que hacer es poner layer y donde dice new correction layer y voy a buscar uno que se llama tone curve curvas y va a aparecer esta ventanita entonces ahí lo que tenemos son los canales los canales rgb y si tú mueves los canales completos pues vas a manejar el contraste de la imagen mira por ejemplo si yo hago esto más o menos pues ahí se va manejando el contraste por ejemplo o si yo le hago así pues bueno es más contraste por ejemplo pero bueno yo ahorita no quiero contraste ajá bueno entonces lo que voy a hacer es manejar contraste pero por cada canal o sea en rojo en azul y en verde ajá y esperemos que no se arruine ok eh dice david jagger debo admitir que me gustó muchísimo como quedó el acabado en las botas y lo que parece de cuero oh muchas gracias la máscara de freya me recuerda un poco a devil man si un poquito de que eso disfraz por cierto me causa intriga la cola pues básicamente es un gato pero se me ocurrió ponerle como en algunos gatos tienen arriba de los ojos unas manchitas entonces esas manchitas se me ocurrió ponerlas en la máscara y aunque no son del todo ojos pareciera como si fueran ojos y como si las cejas formaran unos bigotes raros o algo ¿no? o colmillos no sé está está raro eh y obviamente cejas ¿no? eh en algún momento si trataré de de construir la máscara bueno no yo o sea que la hagan mandarla hacer pero pero todo a su tiempo jajaja pero es un personaje que al contrario de todos los que he hecho pues si he tratado de diseñarlo eh con paciencia para que quede muy bien y a través de del tiempo entonces mira mira lo que voy a hacer le pongo aquí en rojo y casi siempre lo que hago con el rojo es subirlo un poco para que la imagen pues obviamente enrojezca un poquitín a cosa de nada y luego voy a verde el verde no me gusta entonces baja de este lado y de este lado sube para que se vea más rosado y amarillento por el contrario o sea rosadas las sombras amarillentas las luces para hacer un contraste cromático y luego en azul lo que hago es que suba en las sombras más o menos no tanto y que baje en las luces regreso al rojo nada más para ver si todo va bien voy a subirlo un poco más rojo verde si el verde no me gusta azul pues parece que ahí está le voy a dar ok ahora ventaja de que quede como un layer aparte pues es que se puede apagar o incluso ponerle un porcentaje entonces puedo comparar para ver si realmente se ve mejor o no tanto entonces ciertamente se ve mejor pero un poco exagerado entonces de plano le voy a poner 50% y que esté parte y parte ok tal vez si me conviene ponerle un ligero contraste pero no estoy seguro es que las sombras me gusta que no se vean tan oscuras pero veamos si no me gusta pues lo apago entonces igual nuevo new correction layer y busco brightness contrast ahí está y podemos subirle contraste digamos hasta 10 puede que si funcione ok si esto lo fuera a imprimir si tendría que subirle leve el contraste un poquitín no mucho pues ahí está ahí está ahí está ahí está qué tal sí yo creo que el fondo lo voy a hacer después y ya subo el resultado pues posteriormente wow si me parece bien me parece cool quedó bonito bueno bueno amiguitos yo creo que con esto ya llegamos al final de esta de este stream de esta transmisión gracias por haberme acompañado no lo anuncié un poco a propósito pues para ver miren nada más wow pero qué belleza fue un coloreo tardado regularmente no tardó tanto pero bueno es que estuve muy platicador entonces no fue tan miren nada más wow sensacional pues sí claro ahora sí que sensacional justamente gracias David David Jagger bueno gracias amiguitos esto fue todo por hoy gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado el resultado acabaré posteriormente esta ilustración y la subo a mis redes y mañana nos vemos aquí a las 8 para nuestra primera sesión de diseño de personajes de Level Up Val así le voy a llamar a partir de ahora Level Up Val ok bueno amiguitos muchas gracias y nos andamos viendo estamos en contact adiós adiós amiguitos jueguen Kingdom Hearts Música 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 Música